La Fiscalía de Cotobrús logró que se ordenara seis meses de prisión preventiva en contra de un hombre de apellidos Palma Segura, quien figura como sospechoso de cometer un delito de femicidio en perjuicio de Jessica Sánchez. La medida cautelar fue acogida por el juzgado penal de la localidad. Los hechos ocurrieron el lunes en la noche, en la zona de Aguabuena de Cotobrús, en la casa de la pareja. Se presume que el hombre empezó a discutir con la ofendida y, al parecer, tomó un arma blanca para herirla mortalmente. Durante la presunta actuación del imputado, se encontraban tres personas menores de edad, hijos de la víctima. Tras lo sucedido, Palma confesó lo que había ocurrido, por lo que fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública, quienes lo trasladaron al Ministerio Público.